Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, está aquí la visita de Víctor Corral de Expresión Política y por supuesto está la voz joven de la noticia Nefta Noticias. Valga la redundancia, pues mire, hubo mucho calorcito hoy, este viernesito bonito, pues resulta que Xochitl Galvez salió otra vez con un plagio que ahorita se lo vamos a presentar en un momento más. Pero sucedió algo en Tijuana por allá hace unos momentos y creo que la traición a Andrés Manuel López Obrador se consuma en estos momentos, pero de esto nos van a platicar Víctor y Nefta. Bienvenidos, machuchones. Pues muchísimas gracias por la invitación, los saludo a ambos. Y ahora sí se pone bueno porque esa censura, supuesta censura que habían dicho los medios de comunicación tradicionales de televisión, pues al parecer se estaban cayendo, incluso el mismísimo Alarraqui ya pedía dinero, andaba limosneando o chayoteando, dirían por ahí. Pues nada más y nada menos que Beatriz Gutiérrez le mandó el chayotito que necesitaba. Bueno, también el presidente fue acuerdo de los dos. ¿Cómo ves cuánto le damos al pobre? Le mandamos ahí para que siga tragando porque andan llorando. Pues parece que les prendieron un cueta en el Jujuy porque se pusieron, pero mejor de eso hablaremos más al ratito y más adelante. Por el momento, pues bueno, les adelantamos eso y entre otras cosas que tendremos. Víctor, te saludo. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, los saludo y saludo a nuestras audiencias agradeciéndoles que estén con nosotros. Pues parece ser que Marcelo Ebrard ya le gustó estar echándose maromas en el lodo como los cerdos, porque siguen lodándose al tratar de desvirtuar el proceso interno, al tratar de tomarlo como mentiroso el proceso o el resultado más bien del proceso interno. Creo que está cometiendo un grave error, pero ¿por qué les digo esto? Aquí se los decimos. Pues un saludo a todos los que se van conectando al gran Fernando Medina de Birmingham, Alabama. Un saludo porque hace 30 años yo laboraba por aquellos rumbos en Auburn, Alabama. Por allá estábamos, mi gran Fernando, 1993. Por allá andábamos de exiliados económicos. Pues vámonos rápidamente con la nota que causa revuelo en estos momentos. Ya lo había dicho Nefta hace unos momentos. Carlos Alarraque, de una forma marrullera, empieza a pedir dinero a través de las redes sociales de 25 pesos. Es una forma de conmiserarse, de sentirse el pobrecito de mí, porque en realidad detrás de él hay grandes empresarios. No es cierto que le hayan cerrado la puerta. Si el señor la tiene toda abierta por allí, pero es una manera de atraer la atención. Pero el presidente de la república, pues también le da su estate quieto por ahí. A ver, Nefta, muéstranos qué desea el señor. ¿Cómo le dicen por ahí de apodo? No, no, no sé cuál es el apodo de Alarraque, pero lo vamos a escuchar. ¿La mona Alarraque será? No, no se escucha. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. La típica le está entrando en un camino bastante peligroso financiero, por una razón. No estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios. Yo no critico a ningún empresario, es su dinero y tienen su razón por qué ayudar o por qué no ayudar. Pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote, como no tienen idea. ¿Saco a conclusión que estás preocupado? Muy bien. Entonces, fui con unos asesores financieros y les dije, ¿qué hago? ¿Cómo podemos hacer? No sé qué. Y una idea que se les ocurrió y que les estamos preguntando a ustedes es, si ustedes quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos para que a típica siga sobreviviendo y viviendo muy fuertemente, consolidándonos. No vamos a recibir, estoy seguro, ayudas de empresarios. Es una decisión segura que ya me lo han dicho muchos empresarios. Entonces, si ustedes pueden ayudarnos, Dios se los va a agradecer. México se los va a agradecer porque lo que hacemos todo es por ustedes. Javier, Betty, llevan dos años, casi tres años. No cobran, lo hacen por amor. Por amor. Pues están en la nómina de la Sandra Cuevas, la mayoría. De esos políticos. Oye, oye, y dice que si usted coopera con ellos, Dios se lo va a agradecer. No creo que Dios agradezca una bola de mentirosos, corruptos, sanguinarios, manipuladores. Entonces, no blasfeme, señor Alarraqui, porque ahorita, bueno, al fin y al cabo, es jodido este. Y propagandistas. Y no nos salga con eso. Pues, inmediatamente, Beatriz Gutiérrez Mullen, a través de su cuenta de Twitter, nos hizo llegar que sí había hecho ahí una ayudita, un depósito, diciendo, Carlos Alarraqui, como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es, de hecho, a nombre de los dos, pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libertad, asociación y, por ende, nada de censura. Somos libres, saludos y lindo día. Pues ahí está, que le mandaron 250 pesitos más de lo que pedía Alarraqui a través de sus cuentas. Diez veces más, Nick. Pues sí, diez veces más, exactamente. Porque él pedía el 10% del chayote. No nada más la esposa de nuestro presidente, que claramente se toca en el corazón, y siempre han estado en esta clase de, pues, ayudas, apoyos que han dicho muchos de ellos, sino porque muchos de ellos, incluso hasta el saco de pus, se han mostrado, pues, de una manera que yo podría decir violenta, agresiva, expresándose en contra del presidente y de su esposa y de sus hijos, y bueno, a todo aquel que simpatice con la Cuarta Transformación. No es la única que le hizo el depósito, pero, por el momento, para mí, esto demuestra que es un cerrón de boca, un cerrón de hocico al mismísimo saco de pus, que ya se expresaba de la siguiente manera, de verdad, sobre, ahora resulta que el presidente manda a tumbar los canales. Pues bueno, si los empresarios no vieron dinero ahí, no quisieron nada, pues es porque es un programa que nadie ve, está caído. No, el mismo, aquí Lozano debería reconocerlo. Mejor anda albureando el pobre ahí a su compañero, a las Racky. Usted se burla, está pidiendo cooperación para que podamos seguir al aire, porque hay muchos empresarios que antes nos apoyaban, ya no lo hacen, entre otras cosas porque le tienen miedo a usted, porque es un déspota de mierda. Pedir dinero para que siga una plataforma de esta naturaleza, con tanta audiencia que tenemos, es absolutamente ilícito, legal, moral y ético. Vergüenza, vergüenza recibir dinero en sobres amarillos, como lo hacen ustedes y toda su pandilla. Vergüenza es burlarse así de los mexicanos y tirar el dinero de nuestros impuestos en puras pendejadas. Vergüenza es que no le duele el dolor ajeno y el dolor evitable si está usted carcajeando en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, como si aquí estuviéramos teniendo una ocurrencia, ocurrencias las de usted, las que están acabando con este país. Pero ¿sabe qué? Contamos los días, las horas y los minutos para que se largue de México y deje de hacerle daño. Oigan, no se estará viendo en un espejo, el saco de pus. Los sobres amarillos ya ni se usan. Los sobres amarillos fueron con tu compadre, el Felipe Calderín, que ayer lo cajetearon al pobre. Desde Palacio Nacional le mandaron fuertes saludos. De verdad, qué vergüenza cuando se expresan de esta manera. Se nota lo que los destaca, el miedo, el miedo al pueblo. Un pueblo que ahora es sabio y es inteligente gracias a un presidente que los ha volteado a ver y que ha permitido politizarlos para que no le sigan viendo la cara. Usted es al que queremos verlo fuera. O bueno, yo no lo quiero ver fuera del país, yo lo quiero ver en una cárcel. Al mismísimo, aquí saco de pus, los asno, como le decían por ahí. Pero no, 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 no acaba ahí. O sea, por lo visto, el mismísimo los asno no dice ni más. Nada más nos dan la muestra de que existen más. Miren, Mario Delgado también. Me sumo a la cooperacha para el programa, el matraquero de la derecha, Carlos Alarraqui, que disfruta de la libertad de expresión. Va a 25 pesitos más, un extra para una coquita fría, 18 y unos taquis fuego, 22. O sea, le mandó 65 pesitos al Carlos Alarraqui. Pues ahí está, Carlos, no estás solo. Nada más que no sabes pedir las cosas. ¿Qué no dicen? Sabiendo pedir las cosas se te dan. Hay formas de pedir, hasta en la religión se dice, caramba. O sea, y ya le decían aquí que está muy enojado, que si ya donó algo, que cuánto le donó Alarraqui, porque digo, va de mantenidote a desayunar el mismísimo saco de pus, o él llevará la comida. Ya no entiendo, digo, hasta se está llevando ahí el mantel. Ahí lo trae, miren, en el saco, ya se lo anda llevando. No, regresa lo que te andas llevando, caramba. Ya sabemos que el saco de pus te apoya. Te escucho, Víctor. Este bravucón callejero que se dice que es abogado demuestra perfectamente que lo único que trae en el corazón y en su mente es odio. Pero es un tipo que nació, creció y se va a morir con odio. Porque el único, la única trayectoria que le conocemos es trayectoria para dañar a la gente. Lo de Mexicana de Aviación, lo de Luz y Fuerza del Centro, lo de, ah, lo de Chen Lillegón, infinidad de tropelías y corruptelas que le conocemos. No se le conoce a él por otra cosa más que por eso. Pero hoy, pues como no tiene argumentos contra el presidente de la república, pues anda de bravucón, anda, anda grosero y mascón, Carlos Nefta. Bueno, yo acabo de investigar esto que les voy a poner aquí en pantalla. Denme chanza un segundito. Ahorita se los voy a compartir. En la red social se mete usted para ver cuánto dinero saca un aproximado de cuánto saca el señor Carlos Alarraqui. Aquí se lo voy a poner en pantalla. Digo, para que ahorita se los comparto. ¿Con todo lo que le paga Sandra Cuevas? No, no. Sus ingresos nada más del canal de Atípica al TV. Ahorita te lo comparto, Nefta, por allí. Déjame lo pongo aquí en esta parte. Déjame que te cuente Limeña. Ahí va ya a comparar estadísticas. Aquí las tengo ya. Déjame que se las pongo porque aquí va a salir los valores estimados de Carlos Alarraqui. Ahí anda llorando que no tiene dinero y es una vil mentira. Es solo las cuestiones de marketing que usa para ponerse a llorar. Te las comparto, Nefta, ahí en este momento. Vamos a ver. Compartir imagen. Y hasta se me olvidó. Aquí está. Ahí está. Son las del lado izquierdo, Nefta, por si las quieres escoger. La del lado izquierdo. ¿Sí? La del lado izquierdo son 16 mil. Sí. Rango, dice... Rango SB. Clasificación de suscriptores, 1500. Ganancias estimadas, la parte de abajo. A ver. Ganancias estimadas. Diarias, 247 a 3 mil. Estamos en dólares, eh. A 3 mil, eh, 952. Diarias. De puras vistas que tiene el señor. Luego tiene proyecciones mensuales. Entre... 7 mil punto 4. O sea, 7 mil dólares a 118 mil dólares. Vamos a ponerle un promedio a la mitad. Vamos a dejárselo más o menos en 60 mil dólares. ¿Sí? Ese compa gana en su televisora que tiene TV. Nada más de puros anuncios. 60 mil dólares. ¿Cuántos son 60 mil dólares? Son casi, eh... ¿Qué será? ¿Un millón de pesos? 600. O 600. Como 800. Y tanto. Como 800 mil pesos. Necesito. ¿Cuánto está el dólar? Eh, aún a 17 y fracción. ¿17? Pone 17. 60... Por 70 mil, 60 mil dólares pone. Un promedio. Ni le damos todo lo que dicen hay. Ay, no me... No me... Ay, güey. Si quieren, siguen platicando. Es que la calculadora de la compu no... Creo que no funciona. Bueno, esta sí va a funcionar rápidamente. Le vamos a dar 70... Ah, su trabajo. 70 mil dólares por... 17 es igual a... Un millón 190 mil pesos. 70 mil dólares. Si son 60 mil... Si lo dejamos en 60 mil dólares por 17... Este señor gana un millón 20 mil pesos al mes. Eso es lo que gana más o menos. O sea, ronda entre los 800 mil y ronda entre los 120 mil. Así que no nos venga que no tiene dinero. Son las cuestiones de marketing que usa el señor Alarraqui para seguirse conmiserando. Y la realidad es que es una vil mentira lo que está haciendo. Pero bueno, el presidente de la república le juega bien sus cartas. Y le manda su cooperación para que no ande Dios y con. No fue rima, pero me salió muy bien. Oye, pero además aprovecha para decirle que efectivamente en México hay libertad de expresión. Que hay todas las libertades que ellos necesitan para poder seguir haciendo esos programas. Aún a pesar de la gente grosera, majadera, lebrona y cañona. Que invitan, como el saco de pus. Quien se la pasa única y exclusivamente ofendiendo, agrediendo y haciéndole la guerra al presidente. Claro, con groserías, Carlos Nefta. Pues bueno, pues ya ya escuchamos la capacidad que tienen estos hombres de blasfemar. A pesar de que bueno, el apoyo se hizo, se logró. No hay combate eso de que censura y que no quieren los medios. Ustedes síganle, mira, hasta los de Morena y el presidente junto con su esposa. Les enviaron un poquito así, una demostración de que pretenden que sí sigan, que lo critican, que le dicen cuanta cosa, que le sigan. Es más, que abran canales y que abran más canales a ver si es cierto. El punto aquí es quién los ve, quién los quiere y por qué se fueron los empresarios, los empresarios que apoyaban a las Raki. ¿Por qué se van? Pues porque ya no le creen, ya no lo quieren. Y bueno, seguramente no dan buenos desayunos también porque ahí Xochitl Galvez hasta se anda enfermando del estómago porque anda toda inflada. Ahí hasta en las encuestas, ¿no? Por ahí nos decían que le cayó muy mal, que se infló solita, dicen por ahí. ¿A qué se referían con eso? Inflamada. Ah, inflamada. Sí, no seas feo. No, es que dicen que se infló solita, ¿no? Ahí en las encuestas. Las gelatinas traen muchas calorías e inflan, ¿eh? Esas no se inflaman, esas inflan. Así que hay que tener mucho cuidado. Oigan, pues esta es la situación del día de hoy. Estos son los rollos de marketing de este sinvergüenza. ¿Qué quieres seguir ahí? Luego sale el sinvergüenza de Javier Lozano a querernos asustar con sus groserías. Pero dentro de las groserías son las más vulgares. Esos son, nomás quiero recalcar, es la gente que nos gobernó durante muchos años. Los que tienen ese léxico, los que se dirigen así hacia la gente, donde nos llaman de esa manera tan soez, discriminatoria, los que quieren seguir gobernando este país. Los que ven una atrocidad, porque él lo dijo, que el dinero se esté tirando a la basura en un tren maya, que va a generar ahora sí un turismo increíble, un transporte de mercancías increíble. Bueno, va a ser un ganar-ganar, porque también vemos que el Istmo de Tehuantepec va a servir mucho para el trasiego de mercancías de un océano al otro. Vemos también con mucha algarabía que ya el Felipe Ángeles casi se está llenando de vuelos, se está cumpliendo su objetivo, que es muy primordial. El aeropuerto de Tulum, vemos ahora sí las carreteras de Oaxaca que estaban incomunicados y que las cuestiones de salud, pues a veces tenían que no tener, no tener el sector salud a su alcance, porque las carreteras no estaban transitables. Y a infinidad de cosas, ya pronto veremos ahora sí la, pues ahora para diciembre nos dijeron que ya iba a estar la refinería de Dos Bocas trabajando a todo lo que da. Vamos a tener soberanía energética, junto con Comisión Federal de Electricidad, que ellos no entienden soberanía. Eso es vendimia energética hacia el extranjero, que es lo que saben hacer. Por lo tanto, eso que dijo Javier Lozano queda muy bien anotado, es la manera de pensar de esa bola de pillos. Por lo tanto, ¿qué más tenemos por ahí, Nefte, Víctor? Oye, diría niño, botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés.